Yo sí te diría, creo que para el Atlético de Madrid el mejor rival sería el Chelsea y yo creo que el Real Madrid, el rival que quiere es el Atlético de Madrid. Esa es mi opinión personal. Yo creo que los dos quieren al Chelsea, creo. Yo creo que nadie quiere al Bayern. Yo creo que tampoco nadie quiere al Atlético de Madrid, pero en fin, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Tal y como está el Atleti demostrando muchísimas cosas. El equipo con menos presupuesto, pero quizá con más corazón de esos cuatro que se han metido aquí. El otro día de ida, de los últimos 32 semifinalistas, los dos equipos con menos presupuesto que han llegado han sido el Borussia Dortmund la temporada pasada y el Atlético de Madrid de este año. Los dos equipos, entre comillas, más pobres. Allá va Luis Figo. Empieza la hora de la verdad. La hora menos 25 de la tarde. Real Madrid, primera bola en salir. Partido de ida, por lo tanto, ya sabemos que será en el Santiago Bernabéu. Suspira, otra ganja. I would like to ask to come on stage, Emilio Butragueño. Butragueño, que sale al escenario. Insistimos, para este partido, presuntamente, no va a llegar Cristiano Ronaldo. Me he partido en casa. He dicho antes, llegado a esta ronda, es muy importante poder jugar el segundo partido como local. ¿Conoces de algo al Real Madrid? Le preguntan a Luis Figo. Mira hacia otro lado a Luis Figo, porque va a sacar la otra bola y sabremos el emparejamiento. Primer emparejamiento de semifinales. Bayern Múnich. Real Madrid-Bayern de Múnich. Bueno, espectacular el duelo. Pep Guardiola que vuelve a enfrentarse al Real Madrid. Un partidazo, bueno, dos partidazos tremendos. Atlético Madrid-Chelsea. El Real Madrid-Bayern, además, que es un superclásico. Probablemente con el Real Madrid-Milán serían de las eliminatorias de los partidos que más veces se han dado a lo largo de la historia. Infinidad de veces han jugado juntos. Recordamos eliminatorias decantadas para cualquiera de los dos lados. Y, bueno, tres exjugadores del Madrid. Sí, señor. Breiner, Butragueño. Infantino no ha jugado, que sepan. No, no. De tres épocas distintas. Bueno, dos más contemporáneos. Bueno, espectacular, ¿no? Siempre en eliminatoria caliente, con declaraciones incluso. Atlético de Madrid, primer partido en casa. Va a enfrentar al Chelsea. Una lástima. A los dos les ha tocado el primer partido en casa, el primer partido como local. Hemos visto lo que es capaz de generar Stamford Bridge, por ejemplo. Lo vimos el año pasado con Benfica, con Napoli, remontando eliminatorias que se le torcieron fuera de casa. Lo hemos visto esta temporada, bueno, sin ir más lejos, el otro día, ganándole al PSG. Es un campo que aprieta muchísimo. Es un campo muy pequeño. Eso al Atlético de Madrid le viene muy bien a la hora de defender, que es de los campos más pequeños de la Premier en anchura. Bueno, pues si decíamos que el Europa League no podría haber una final española, aquí sí podríamos tenerla. Parece complicado, porque los rivales se realizan. 50%, pero podría ser, ¿por qué no? Una final entre los dos equipos de Madrid en Lisboa. De abajo, José Luis Pérez Caminero. Varias cosas. Con el Chelsea, el Atlético de Madrid jugó dos... Una fase de grupos de la Champions, que empató un partido y perdió el otro. Y luego recordemos aquella magnífica Supercopa Europea, en la que le ganó con muchísima autoridad el Atlético de Madrid al... Al Chelsea haciendo un sensacional partido... Sí, ahí yo creo que empezó algo especial, ¿no? En la etapa reciente del Atlético de Madrid. Partido especial de Ranamel. Falcao García. Mister Butragueño, we start. Mister Butragueño, voy a empezar a comentar. ¿Recuerda algunas de esas eliminatorias que hemos mencionado? Es que hay tantas. El famoso gol de Anelka, por ejemplo. Exacto. En su único servicio a la causa. Hombre, alguno más hizo, pero no demasiados tampoco. ¿Para qué no vamos a añadir? La organización, uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Y bueno, la última recientemente es la de la Tama de Penaltis. Tienen un equipo extraordinario, tanto en lo colectivo como en lo individual. Y sin duda será un extraordinario rival para nosotros. Pero es la cuarta semifinal consecutiva para nosotros, para el Real Madrid. Y tenemos la esperanza de poder llegar a la final. Sabemos que será muy difícil, pero confiamos en nuestros jugadores. Va a ser realmente duro frente al Bayern de Múnich. Que deseo a toda la suerte del mundo, el Madrid. Cinco eliminatorias, cinco semifinales entre Bayern y Real Madrid. El Real Madrid ganó la de 2000, la de Anelka. El Bayern le eliminó al Real Madrid en el 76, en el 87, en el 2001 y la última en el 2012. Cuatro a uno a favor del Bayern, solo hablando de semifinales, porque también hay eliminatorias en etapas anteriores. Pero él ganó también, así que no hablo más. No me pongo más para cuando juegas, pero también ganaste algunas veces las dos. Sí, y yo fui uno de los jugadores que tuvieron el placer de jugar en el 74, las dos finales contra el Real Madrid. Fue una gran experiencia. En las dos finales del Real Madrid. Es mi segunda familia, el Real Madrid. Tuve allí tres años. Pero, tú sabes, nuestro equipo está en una muy buena situación y estamos en una muy buena manera de repetir la temporada fantástica que tuvimos el año pasado. Todavía con opciones de ganar el triple. Sí, sí, el año pasado lo hicieron y este año lo pueden hacer. Y queremos competir el primer equipo en repetir el título en los últimos años. Bueno, desde el Milan en el 90. Fíjate si ha pasado un tiempo. Habla de Pep Guardiola, como no, un ídolo de Múnich. Un ídolo de Múnich.